No diré que el silencio me sofoca y me amordaza, callado estoy, callado quedaré, ya que la lengua que hablo es de otra raza. Las palabras consumidas se acumulan, se contienen, cisterna de aguas extinguidas, penas ácidas. En limos transformadas, fondo vaciado, con raíces torcidas. No diré que ni siquiera el esfuerzo de decirlas merecen palabras que no digan lo que sé, en este retiro en que no me conocen. No sólo lodos se arrastran, ni sólo limos, ni sólo animales flotan muertos. Miedos turgentes, frutos en racimos entretejidos, en el negro pozo, desde donde suben dedos. Sólo diré, crispadamente recogido y mudo, que el que se calle cuando me callé, no podrá morir sin decirlo todo. Música 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 Música